e tal amigas y amigos de auto colección medellín el canal pionero en la presentación de modelos a escala en colombia bienvenidas y bienvenidos nuevamente auto colección medellín la tienda virtual de coleccionables en el perfil de facebook y también allí me pueden seguir los invito a que se pasen por mi muro y vean los modelos coleccionables disponibles que hay a la venta por acá tenemos esta espectacular motocicleta perteneciente a la american shopper una más de las construcciones que se realizaron en aquel programa de televisión muy conocido la verdad que demasiado conocido sacaron una serie de 15 motocicletas a la venta coleccionables en escala 1 en 18 como la que estamos presentando en este momento en este programa tenemos la senior series shopper esta es la senior series shopper de estas 15 motocicletas que aparecieron en el programa obviamente y que fueron allí construidas miren qué bonita la verdad que está espectacular una gran motocicleta acá tenemos sus diseños sus colores son también muy diferenciales por decirlo así de motocicletas convencionales puesto que esos colores van en unos unos nacarados o brillosos por decirlo así muy diferentes pues obviamente o difieren de motos convencionales estas están lejos de serlo obviamente por sus características su procedencia y su concepto que se le aplica obviamente a la totalidad del diseño y el acabado final de una motocicleta de estas entonces están espectaculares miren qué bonitas amigas y amigos motocicletas espectaculares que la verdad me han gustado demasiado por lo que son exclusivas por lo que son muy diferentes a una motocicleta normal entonces eso lo hace la verdad que súper exclusivo súper diferente muy muy bonitas estas motocicletas amigas y amigos gracias por seguirme en este canal seguiré subiendo más motocicletas la verdad faltan algunas de esta espectacular colección de american shopper por acá voy a ingresar en su lugar porque se había salido del quincito ahora sí está en su lugar ahí se había salido la rueda delantera de su lugar o respondiente vamos aquí a enfocar un poquito para que quede el registro de esto miren qué bonita hablar con esos carenajes con esas periféricos obviamente salidos de una creación de la mentalidad con el concepto de un diseñador obviamente para la consecución de un objetivo como éste de lograr una motocicleta tan espectacular y tan bonita entonces bueno muchas gracias amigos y amigos amigas y amigos por pertenecer a este canal por seguirme les recuerdo que siguen más vídeos de estas motocicletas nos quedan todavía 48 vídeos más ya se subieron 7 para que los sigan como siempre es un gusto amigas y amigos gracias por estar acá a los nuevos suscriptores bienvenidas y bienvenidos hay más de más de 1500 vídeos en este canal de exhibición presentación de modelos a escala también se sube la publicidad de los modelos que se han estado vendiendo en la tienda de coleccionables como siempre desearles que la pasen muy pero muy bien amigas y amigos y nos veremos pronto a los nuevos suscriptores que se han estado vendiendo en la tienda de coleccionables que se han estado vendiendo en la tienda de